San Vicente proviene. Hola, mi nombre es Gonzalo Palma, quinesiólogo del Hospital Clínico de la Universidad Católica. Soy de San Vicente de Tahuatahua y hoy quisiera instarnos a que nos cuidemos entre todos y cumplamos con las indicaciones de las autoridades. Desde mi lugar de trabajo me ha tocado ver cómo personas hospitalizadas de todas las edades, contagiadas por coronavirus, luchan por seguir con vida. Deben saber que son muchas las secuelas que se pueden presentar a corto o largo plazo, tanto en la parte emocional como en la parte física, por ejemplo, agotamiento físico, debilidad muscular o enfermedad respiratoria crónica. Con una actitud de prevención podemos evitar los contagios por coronavirus. Para esto es importante lavarse las manos frecuentemente, usar mascarillas o escudo facial, mantener el distanciamiento físico, evitar aglomeraciones y reuniones familiares y también salir de compras innecesarias. No podemos predecir que si te contagias serás asintomático o presentarás enfermedad respiratoria grave. Por eso cuidémonos, de todo depende que podamos seguir compartiendo con nuestras familias y amigos. San Vicente previene.